Fede Gómez estuvo visitando el camping de Rivadavia, que tengamos en cuenta que es uno de los campings más lindos que tenemos en nuestra provincia. Está al lado de la montaña, es un lugar hermoso. Y estuvo visitando, estuvo con la gente, estuvo hablando con muchas personas y queremos ver cuál ha sido su experiencia allá. ¡Está increíble! Camping de Rivadavia también, lo que es Colonia de Verano y vamos a ver qué pasa en el día de hoy, que está bastante lindo. ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Hola! Mira, mira, toda la gente jugando al voley. Coordinador, mucha gente en el día de hoy. Sí. ¿Cuántos son más o menos? Nosotros tenemos una matrícula de 735 chicos. ¿Van los grandes o incluidos los adultos? No, incluidos todos los chicos. Un montón. Espera, espera, espera. Vamos a ir por este lado. Tenemos 62 que somos todos los que trabajamos acá. Monitores, profesores, coordinadores. Un montón de gente. 800 en total. Acá tenemos a la gente de la cocina. Claro, vamos a ir por este lado, que no lo había visto antes. Mirate acá están los muchachos. Las chicas, por supuesto. Ah, mirá. Mirá lo que es esto para un ratito más, para el mediodía. Sí. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Va bien? ¿Usted el asador tremen? TREMEN. Mirá, mirá. Están los chicos acá, mirá. Todo, todo perfecto. Todo súper hacia... Mirá. Uy, ¿cuántas hamburguesas hay que hacer? 1500. 1500 hamburguesas. Sí. Exacto. Ah, la papa, mirá. Claro, está un montón de gente laburando para lo que... Claro, vamos para aquel lado que están los adultos mayores. Ah, muy bien. Ah, sí, muy bien. Aquí está. Ah, vlog. Ah, aquí está. Ah, Overred. Ah, muy bien. Ah, ahora hace韓ado. Eso, muy bien. Sí, muy bien. ¡Muy bien! Profe, buen día. La pregunta. ¿Le dan bolilla o no...? O no? Obviamente, son un grupo genial, así que feliz de pertenecer a la Colonia Un aplauso para todos Y el repertorio musical, ¿para dónde va? Y hacemos un poquito de todo Hacemos ritmo latino, un poquito de cuarteto, un poquito de cumbia Así que vamos, estamos preparando un cierre Se arma el baile después Obviamente Este grupo es el que más más power tiene Vamos, vamos ¡Adiós!